¿Cuáles son las cuestiones básicas relacionadas con teledetección? Que son bases físicas de la teledetección, hablar del espectro electromagnético, del visible, del infrarrojo, etc. Y vamos a pasar directamente a comentar qué es la espectroscopía de reflectancia, técnica basada en el comportamiento de las ondas del campo electromagnético emitidas, absorbidas o reflejadas. Bueno, en realidad lo que nos interesa, o al menos en lo que hemos estado trabajando dentro del marco de este proyecto de investigación, es en la espectroscopía de reflectancia. La energía transmitida y absorbida es mucho más complicada de medir, mucho más complicada de estimar y en ocasiones no siempre se relaciona con la naturaleza físico-química de los objetos del terreno que estamos estudiando. Por tanto, no es exactamente el objeto de análisis. En el proyecto de investigación nos hemos centrado en varios cultivos de interés económico en Costa Rica. Hemos trabajado en papaya, en banano, en cacao y hemos estado viendo cómo esta respuesta espectral de los diferentes cultivos se relaciona con determinadas situaciones relacionadas con el estado fenológico de la vegetación. Cuando la vegetación sufre cualquier tipo de estrés por X o Y razones, enfermedades, condiciones ambientales que le afectan al estrés hídrico, incluso al estrés nutricional también, como vamos a ver ahora, eso se manifiesta en las firmas espectrales. Las firmas espectrales, que es esa respuesta reflejada, es la energía o la porción de la energía que una cubierta vegetal refleja y que es captada por un sensor, que más adelante explicaremos un poco cuáles son sus características. Es decir, este proyecto, la idea que se tenía no era generar, como se ha hecho en otros proyectos, generar o validar una biblioteca espectral, sino más bien ensayar técnicas, ensayar metodologías, muchas veces eran de prueba-ensayo de error, muchas veces error, y finalmente se daba con algo que metodológicamente resultaba un poco más consistente y finalmente, bueno, pues, mediante procesos de validación estadística, finalmente obteníamos lo que podríamos denominar una firma estándar de ese tipo de cultivo en concreto. Bueno, con respecto a las propiedades de la vegetación, la firma espectral es muy variable en la vegetación, depende del tipo de planta, de su estado fenológico, de su condición sana o sometida a algún tipo de estrés, eso afecta a la reflectividad tanto en el visible como en el infrarrojo cercano y medio. Ahí tenemos varios ejemplos de cómo sería el comportamiento espectral en función de esa condición fenológica que puede tener la vegetación. La vegetación sana es fuertemente reflectiva a partir del espectro del infrarrojo cercano, donde se sitúa el límite del red edge justo entre, a partir de 0,69-0,72 micrómetros, la vegetación, digamos, cualquier cubierta vegetal dispara su reflectividad, como se observa en esa curva en el caso de la vegetación sana, y entre más nos alejemos de una condición de salubridad vegetal, por así decir, entre más nos alejemos de esa condición de salubridad vegetal, más nos acercamos a lo que sería la firma espectral del suelo desnudo, ¿ok? Entre el suelo desnudo, que es una curva plana, y la vegetación sana, que es la línea continua que observamos aquí, tenemos situaciones intermedias, que es lo que hemos tratado de investigar con este proyecto. La variabilidad, por supuesto, de la vegetación es en función también del tipo de vegetación, no solamente al interno de una misma especie o de un mismo tipo de cultivo, sino entre especies también. Hay una variabilidad intraspecífica de las firmas espectrales. De hecho, hay firmas espectrales características para cada especie, por tanto, y partiendo de ese supuesto, se podría, o se pretendió, averiguar cómo era la firma espectral de algunos de esos cultivos, que al fin y al cabo son una especie, ¿no? Por ejemplo, varios ejemplos que tenemos aquí, el roble, ciprés, pino piñonero, hierba seca, bueno, no son especies del entorno tropical, pero igualmente son especies, ¿no? Y en general lo que observamos, por ejemplo, desde el punto de vista de las firmas espectrales, es que la reflectividad en las frondosas es mayor que en las coníferas, generalmente, como podemos observar aquí. Y, por supuesto, es muy importante centrarnos siempre en el red edge, el límite entre el visible y el infrarrojo, porque ahí es donde se dan las características más importantes. Bueno, tenemos lo que se llama, en la bibliografía, las transiciones electrónicas debidas a los pigmentos de la vegetación. La vegetación tiene clorofila, tiene carotenos, tiene santofilas. Los carotenos y las santofilas son los responsables de los pigmentos rojos y amarillos, normalmente de la vegetación, es lo que hace que observemos en otoño los bosques templados con esos colores tan llamativos, ¿no? Sencillamente lo que ocurre es que la clorofila se retira, y en el momento en que se retira, el protagonismo dentro de la composición físico-química de esas hojas lo toman los carotenos y las santofilas. Entonces, desde el punto de vista de las firmas espectrales, aquí tenemos una firma espectral sacada de la biblioteca espectral del USGS, de un tipo de césped, ¿no?, de hierba. Tenemos, característicamente, en la vegetación, dos picos de absorción debido a las clorofilas A y B, después un carotenos y santofilas que también están dentro de este rango del visible. Bueno, aquí hay varias cuestiones importantes. Con respecto a la vegetación fotosintética, cuando hablamos de vegetación fotosintética, nos referimos a vegetación que está, vegetación medida en el espectro visible, en el infrarrojo cercano y en el medio. El térmico ya es un tipo de, la reflectividad térmica es un tipo de energía de una naturaleza completamente diferente, muy distinta y que no hemos trabajado dentro del marco de este proyecto. Lo que podemos observar ahí, a partir de 0,7 micrómetros, ese alza característico que tienen las firmas espectrales de la vegetación, lo que nos está manifestando, todo este rango, que va aproximadamente hasta un micrómetro, son las cavidades internas de las células del mesófilo. Es decir, la hoja tiene un mesófilo esponjoso que está separado, la parenquima nipalizada, que está en el haz de la hoja, en realidad no es atravesado por la luz visible, pero sí por la infrarroja. Entonces, esa energía choca con la estructura interna celular de la hoja y es la que nos hace ver, la que nos permite observar esto que, mediante, o sea, con nuestros ojos, con el ojo humano, no podríamos ver, que es la parte infrarroja. Bien, bueno, luego tenemos también los picos de absorción del agua en las firmas espectrales, característico de la vegetación. Esto es común no solamente a los cultivos que hemos trabajado en este proyecto, como papaya, cacao, banano, sino en general para toda la vegetación, para cualquier tipo de vegetación, incluidas las algas en cuerpos de agua. Bueno, tenemos dos absorciones primarias y cinco picos de absorción secundarios del agua a lo largo de toda esta firma espectral. Y luego lo interesante es la presencia de celulosas, lignina y proteínas de almidón al final, en el infrarrojo medio ya, a partir de 2,3 micrómetros más o menos, ese pico de absorción que reservamos, que no se debe en el agua, sino precisamente es un pico de absorción ocasionado por estas variaciones moleculares. Son compuestos orgánicos debidos al enlace con carbono y con hidrógeno, con nitrógeno y con hidrógeno, y oxígeno y hidrógeno. Y la absorción de lignina, que se da entre 2,1 y 2,3 micrómetros, el pico de absorción de la lignina. Bueno, entonces, como conclusiones generales de este comportamiento, podríamos decir, estándar de la vegetación, desde el punto de vista espectral. La concentración de pigmentos disminuye, mejor dicho, cuando disminuye la concentración de pigmentos, aumenta la reflectividad en el visible. La destrucción de la estructura interna celular de la hoja. Cuando hablamos de destrucción interna, estamos hablando a que la hoja se seca por causas naturales o no naturales. X. Puede formar parte del ciclo de senescencia normal. Por ejemplo, si estamos hablando de una especie de bosque tropical seco, esa destrucción formaría parte del ciclo natural, de destrucción celular anual de esas hojas de ese árbol. Eso disminuye la dispersión en el infrarrojo cercano y medio y por eso la conclusión, o bueno, el efecto de estas dos afirmaciones es que la diferencia en reflectancia entre el visible y el infrarrojo se minimiza, es decir, se acerca cada vez más a la curva espectral de lo que sería el suelo desnudo. Mientras que una disminución en el contenido de agua supone un aumento de la reflectancia en el infrarrojo medio y las bandas de celulosa y lignina son más fáciles de observar a partir de 2,1 micrómetros, más o menos. Es decir, que, resumiendo, vegetación seca y suelos se confunden fácilmente, pero hay manera de diferenciarlos a partir del infrarrojo medio por esta pérdida de pigmentos y desestructuración celular interna de la hoja. Y la confusión es menor en el, bueno, esto, el visnir, es el visible y el infrarrojo cercano, pero donde tenemos la clave es en el infrarrojo medio. Aquí es donde tenemos la clave, en el suir, porque la confusión es menor gracias a estas bandas de celulosa y lignina, pero tenemos un problema, es un problema con el que me encontré cuando analizaba las firmas espectrales y es que las bandas de absorción de carbonato y celulosa son la misma. Eso es un problema importante. Bueno, los conceptos o las ideas anteriores, si las graficamos, serían esto, ¿no? Es decir, el efecto de los pigmentos, esto es lo que observamos en las firmas espectrales, en este rango de longitud de onda, y esto es lo que observamos a partir del infrarrojo medio, el efecto en contenido en humedad, pigmentos versus humedad, ¿no? Esto hace que podamos afirmar que se puede distinguir el suelo desnudo de la vegetación seca, es decir, suelo frente a vegetación no fotosintética, pero siempre con esa posible confusión entre la banda de absorción de la lignina y el confundible con el carbonato. Bueno, el dispositivo que utilizamos para este proyecto de investigación, actividad de investigación, para ser estrictos con la nomenclatura de la UCR, abarca de 325 a 1075 nanómetros, es decir, hasta el infrarrojo. Bueno, no sé si estamos en un contexto en el que se puede hacer publicidad, casi que ha sido un comercial, pero bueno, el hecho es que trabajamos con la compañía ASD Panalytical, que es la que suministra este equipo, y se puede utilizar como un sensor pasivo o como un sensor activo, es decir, podemos utilizar la luz solar como fuente energética primaria para graficar las firmas espectrales, pero también este equipo ofrece la posibilidad de utilizarlo como un fotómetro con su propia fuente de energía autónoma. Al hacerlo así, bueno, hacerlo de esta manera tiene una serie de ventajas y de inconvenientes. Son dos metodologías de trabajo completamente diferentes. Si utilizamos la luz solar, tenemos un montón de interferencias atmosféricas en la firma espectral, eso implica que hay que suavizarlas mediante un algoritmo que veremos ahora, y lo otro es que, si lo utilizamos como un sensor activo con su propia fuente de energía, las mediciones son puntuales. No se puede hacer una medición, por ejemplo, a nivel de 5 metros sobre el suelo, porque es una medición mediante contacto, es decir, que sirve para medir el comportamiento espectral de las hojas, pero no para sacar una firma espectral de toda la planta, por ejemplo, o de todo un árbol. Para eso hay que utilizarlo como sensor pasivo con luz solar, con todo lo que ello implica. Esto es el LeftClip, la sonda óptica, que prensa la hoja y nos hace una medición puntual. Y bueno, vamos a seguir viendo algunos ejemplos. Factores que condicionan. Geometría de iluminación, cuando lo utilizamos como sensor pasivo, la geometría de iluminación, definida por el ángulo de incidencia, el de reflexión, y el ángulo de fase, que es el formado entre los dos, entre el de incidencia y el de reflexión. Entonces, claro, uno piensa, metodológicamente, es fácil encontrar inconsistencias en este trabajo si uno no estandariza este tipo de error que se asume a priori. Es decir, si yo voy a tener un error asumido a priori por el ángulo de medición, es preferible que ese error se repita, sea el mismo en todas las firmas espectrales. Si no, va a resultar muy difícil, metodológicamente es inconsistente, hacer una media aritmética de firmas espectrales cuando se han recogido con ángulos muy distintos. Porque el ángulo de fase afecta a la firma espectral. Bueno, proporciones de sombreado, dispersión múltiple, también afectan. Otros, bueno, a diferentes escalas, se puede utilizar, por ejemplo, un goniómetro o una esfera que lo que haga es estimar, no teníamos este equipo para poder hacerlo, un goniómetro lo que haría sería cuantificar el efecto de las mediciones angulares sobre la firma espectral. Y eso se podría extrapolar al error asumible que implica realizar 25 o 50 o 100 firmas espectrales bajo condiciones similares, siempre. Entonces, en buena teoría, esto debería hacerse, no hemos podido hacerlo, hemos tratado de cuidar y de obtener las firmas espectrales con el mismo tipo de ángulo. Bueno, esto es una de las una de las metodologías que se adoptan obviando la primera diapositiva porque ahí estamos midiendo foliolos cortados, pero básicamente el flujo de trabajo en espectroscopía consiste en calibrar, en estandarizar el ángulo de obtención, el IFOV, el Instant Field of View, es decir, cuánto puedo separarme en función del tamaño que tiene el objeto para no recoger firmas espectrales que no se correspondan con el objeto que estoy tratando de medir, porque eso introduciría ruido o información que después no voy a poder separar, es decir, si estoy midiendo un árbol no tiene sentido que me separe tanto como que el Instant Field of View comience a captar firma espectral del césped o de la hierba que hay alrededor, eso no sería, entonces, bueno, es un cálculo así, la verdad es que lo hacíamos a ojo, para tratar de minimizar este efecto y bueno, finalmente se obtiene la firma espectral. Bueno, aquí no se ve muy bien por la foto, pero básicamente cuando se obtiene, cuando ya se ha calibrado, se ha hecho el balance de blancos y se ha calibrado, el propio, el PhilHangel 2 nos dibuja la firma espectral que finalmente vamos a poder graficar más adelante. Bueno, con respecto al al posproceso, lo que hacemos es primeramente un algoritmo de suavizado para sobre todo corregir el ruido que el sensor incorpora más o menos a partir de los 950 nanómetros o 0,9 micrómetros como queramos verlo. Ese algoritmo de suavizado facilita mucho identificar, por ejemplo, déficits de nitrógeno que se observan en estas dos y que con la firma original, con el ruido producto del albedo, de la atmósfera, no podríamos distinguirlo. Es decir, una vez que suavizamos nos permite detectar en algunas firmas por ejemplo déficit de nitrógeno. Bueno, después hacemos la validación estadística mediante el test de Crustal Wallis lo hacíamos, que está basado en líneas de base. Se supone que es para un muestreo aleatorio. En realidad nuestros muestreos eran sistemáticos. Tratábamos de realizar muestreos controlando la distancia entre las plantas. Y finalmente se obtiene una firma espectral estándar de acuerdo al mínimo que contempla Crustal Wallis para validación son 20 muestras. En realidad las muestras generalmente rondaban entre 40 y 60 y desde luego utilizando el left clip es decir, utilizando el dispositivo como sensor activo no pasivo la estadística se dispara porque no hay que calibrar con cada medición solar sino que ya se calibra una vez y entonces en ese caso se multiplica la cantidad de firmas espectrales que obtenemos 200, 300, 400 lo que dé el día salvo que se ponga a llover realmente. Este por ejemplo es un ejemplo en la parte inferior son ya firmas espectrales estándar de una planta sana de café y otra afectada por Emilia y Abastratix que es la famosa arroya de aquí del Valle Central y esto era sobre unos las firmas espectrales fueron hechas en una zona de una cooperativa en Dota que tenían plantas sanas y otras afectadas por roya como casi todas en realidad Bueno aquí unos gráficos que en el que bueno validamos estadísticamente con Cruz Calwallis la diferencia la diferente confiabilidad entre laboratorio y campo y la ubicación en este diagrama de plantas sanas y plantas estresadas es decir el margen de solape era escaso es decir tratábamos de escoger plantas claramente enfermas frente a claramente sanas para evitar esa confusión lo más complicado es la detección temprana en plantas que están comenzando a desarrollar esa patología ¿no? Bueno y rápidamente por ejemplo en Banano que hicimos bastantes muestras en Musa Paradisiaca pudimos ver que uno de los males que más afecta al banano esto es en unas fincas en el Caribe por Caguita Fusarium Noxisporum bueno en realidad Fusarium es un género de hongos que por lo que pude ver se siguen descubriendo nuevos hongos y por tanto se tiene que investigar como afectan cuál es la fitopatología de la afección por un determinado hongo realmente no no validamos científicamente si nos fiamos del criterio del de este del propietario de la cooperativa que nos dijo que era Fusarium Noxisporum porque un agrónomo lo había lo había investigado y esa era la afectación de mal de Panamá y aquí vemos claramente que bueno esto esto que hemos visto anteriormente conceptualmente esa mayor reflectividad en el visible menor en el infrarrojo y el red edge típicamente desplazado a la izquierda que es un síntoma ya de enfermedad consolidada de enfermedad avanzada en este caso bueno por ejemplo estrés hídrico en plantas de papaya también hemos podido ver que hay una diferencia clara entre entre una planta de papaya sana y una enferma en el caso del café por ejemplo la cuestión de la roya esta es la misma imagen que habíamos visto anteriormente pero ampliada la firma espectral dramática dramáticamente diferente de hecho yo me atrevería a decir que la espectroscopía de campo en el caso de la roya no es tan útil porque cuando la roya se manifiesta la propia planta ya tiene manchas amarillas entonces aquí una cosa más interesante hubiera sido profundizar específicamente para intentar ver detección temprana de roya que eso sí interesa mucho a los propietarios de café lo pudimos ver que efectivamente también hay una menor firma espectral una menor reflectividad en el infrarrojo cercano en las plantas afectadas por roya era una diferencia más útil que en este caso he puesto dos ejemplos un poco extremos y en este caso con cacao era una afección por hongos que no pude clasificar la especie el tipo de hongo que estaba afectando pero el resultado en las firmas espectrales era evidente el tipo de afección y luego interesante las plantas se estresan a veces por cosas sorprendentes como por ejemplo en este caso el tránsito del ganado bovino que formaba parte de la explotación y en las zonas donde continuamente había un tránsito de ganado bovino la firma espectral era más baja de hecho si agarran cualquier planta y la golpean un poco y toman la firma espectral va a ser diferente después que antes es decir es muy interesante es increíble la cantidad de cosas que se pueden sacar con esta tecnología bueno a modo de curiosidad de esto precisamente que estaba explicando hemos medido por ejemplo la firma espectral de hojas en este caso son de palma que es lo que ocurría cuando cortabas una hoja porque la hoja la puedes medir cuando forma parte del árbol todavía o medirla una vez cortada lógicamente la teoría nos dice que si cortas una hoja la deshidratación va a producir un descenso en la reflectividad del infrarrojo hasta el punto de acabar en una línea casi recta que es la del suelo desnudo bueno pues resulta que no resulta que cortando una hoja curiosamente la reflectividad aquí en esta imagen lo hemos ampliado en los tres o cuatro primeros minutos instantes del corte aumenta justo en el Red Edge y la interpretación que podemos darle a ese extraño incremento de la reflectividad que normalmente se asocia con salud que es totalmente inesperado es con el calentamiento de la hoja como consecuencia del cierre estomático que se puede vincular a la causalidad a la pérdida de energía en forma de calor latente en esos cuatro primeros minutos que es bastante interesante es como una reacción a mí me gusta pensar que es como la adrenalina de las plantas en esos cuatro primeros minutos la que motiva esto bueno y con respecto a bueno a otras cosas que se pueden hacer aparte de interpretar las firmas espectrales se pueden se pueden hacer interpolaciones y se pueden generar productos como este en el que bueno mediante técnicas de interpolación el problema aquí es que tiene que ser en un espacio en el cual no haya una diferencia superior a diez minutos entre la primera y la última firma espectral porque el ángulo de incidencia solar los cambios de temperatura cualquier cambio ambiental hace que no puedan ser comparadas una firma espectral con otra la firma espectral es algo muy dependiente del momento y del estado de la planta en ese instante en el que se mide entonces el problema de hacer este tipo de interpolaciones es que los datos tienen que ser comparables en el tiempo en el momento y en las características en las condiciones ambientales que se se generaron en las condiciones ambientales de la planta en las condiciones ambientales de la planta